¿Qué es un museo? ¿Aquí en Bayeraguato que habrá? Pues que pongan una taspana, porque es un objeto que ya prácticamente no se usa, una punta de arado, que tampoco se usa un arado, una carreta maicera, un balancín, un yugo. ¿Artículo antiguo? Pues sí, porque ya está mecanizado. El campo, eso no existe. Eso es para tener el recuerdo, tener la historia. Así se lo expliqué yo. Yo no lo promoví, porque ese es una cosa del ayuntamiento. Pero nunca le di acuerdo que iba a ser ese... No, no, no. Con esta naturaleza. No, no. ¿No permitiría usted que se usara ese espacio que usted dio recursos para eso? No. Sí se aporta del Estado, ¿verdad? No, nosotros no le damos el recurso para ese espacio. ¿Habló con el alcalde ya, Gordo? Sí, ya hablé. ¿Sobre el tema qué le dijo? No, pues que no le habían entendido bien, ni que, bueno, lo común. ¿Entonces va a ser un museo de Mato? No, no, no. ¿Qué va a ser un museo de Mato? No puede ser. ¿Se estaría buscando un museo de Mato? Debe ser un museo, como lo estoy diciendo, un museo de cosas antiguas de Madiraguato que se guarden, se reconozcan. Incluso toda la parte de la sierra es por donde pasaron los catequizadores. Hay muchas cosas enterradas que los labradores de las tierras sacan. Ese tipo de objetos que se llevan a lina, se codifican, se... Se preservan, pues. Se conservan. Es para conservar parte de esa historia. ¿Cuántos invierte ahí el gobernador de ese museo? No sé, eso debe saberlo el presidente. ¿Es aportación del Estado? ¿Es recurso municipal? No, no, nosotros no estamos aportando nada en eso. Pero al margen de eso no es posible que haya... ¿Hubo un regaño al alcalde por esa información? No, un regaño, lo que yo le dije es que eso no es posible. Él, a lo que me dijo a mí, él no está en esa idea y que sí se le ha entendido. Pero bueno, yo por eso quise ser muy claro de que nosotros no podemos promover. El alcalde le mostró... Esto tiene que ver con los llamados intelectuales orgánicos que quieren estar fregando y fregando al presidente. Oye, el alcalde le mostró la entrevista completa. No, qué tiempo va a andar leyendo la entrevista. No, no, el audio, el audio. Yo no, él tampoco, nada, nada. ¿No se la va a pedir? No, ¿para qué? No la quiero yo, ¿para qué? ¿Cuándo usted vivió y nació ahí en Bairrohuato? ¿No había narcotráfico? O sea, ya había narcotráfico cuando usted nació en Bairrohuato. Pues hay un libro mío, fíjate, que habla de eso. Habla de eso. ¿Y cómo no lo puedes intercambiar? No, pues que el libro se llama El disimulo. Así nació el narcotráfico. Justamente. ¿Por qué? Porque yo conocí eso en los orígenes. Estoy hablando de los años 40, finales de los 40. Pero es muy delicado el hecho de que se haya expuesto tan solo la idea, ¿no? En una entrevista. Sí, es muy delicado. Allá vayan siendo y reclaman. ¿Será que no confirma como cuna del arco todavía, no? Esa declaración. Sí, pero en realidad le están dando vuelo a los medios nacionales. Más allá de lo que... Bueno, gobernador, no están dando vuelo. ¿Por qué? Porque quieren estar fregando al presidente. Les digo, yo ya les dije ahora. Este... ¿Qué? Ahora, en este tiempo, en lugar de estar señalando a Sinaloa de que nos distingue lo del narco. Vean. La generosidad de este estado de estar alimentando al país. Nosotros somos los principales productores de alimentos. Vean, gobernador, en otros países del mundo hay... Y luego les digo, ¿por qué no voltean a Jalisco, a Guanajuato, donde están los panistas ahí? En... 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 Zacatecas. Chihuahua. Etcétera. Zacatecas y Colima también. Zacatecas y Colima. Pero no quise yo hablar de los morenistas, quise hablar de los panistas. Que son los que promueven todo esto. Esto de querer relacionar al presidente. Con el narco, que porque saludó a la mamá del Chapo, y que no sé qué. Es que antes había mucha hipocresía. Un presidente no... De su boca no salía nada de eso. Pero por debajo de la mesa, hacían negociaciones. Ahí está Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad. Y el presidente, muy santurrón, Calderón, decía mil cosas, pero le llegaba la relación con el narco, la vietiza a ellos, por las negociaciones que hacía. Su secretario de Seguridad, eso tiene que ver con eso, no es otra cosa. Y a por ahora hay otros países del mundo que tienen museos del narco, ¿no? El secretario de Acapone, la Alemania, el senador de Gipri. Sí. ¿No hay cultura en Sinaloa, en Colombia? No, no estamos en condiciones ahora de estar haciendo apología. No estamos haciendo. Y ahí hay mucha hipocresía en Estados Unidos. Son muy hipócritas. Dicen que hay que combatir el narco. Ya se los he dicho a ustedes. Dejen que un día dejen de entrar las drogas de Estados Unidos y no le van a dar una revolución civil.